Sinceramente este año ha sido para mí un crecimiento personal súper grande, o sea, es el año que más he crecido a nivel personal. ¿Tú, caballito, acuerdas por qué empezamos a hacer un podcast, tío? ¿Tú lo recuerdas? ¿Qué tips le darías a una persona que quiera emprender en lo que sea? ¿Qué cosas has aprendido durante este año? Mira, yo creo que he aprendido un montón de cosas, pero si tuviera que decirle a alguien algo, creo que solamente habría un consejo que le valdría a cualquier persona que quiera emprender, y es... ¿Cuál fue tu momento más malo durante este año? Diciembre, tío, diciembre sin duda, o sea, diciembre fue el peor momento cuando empezamos a ver que ningún podcast funcionaba. ¿Tú te acuerdas cuando empezaste con los podcasts que tenías miedo? ¡Buah! Y entrabas en los podcasts temblando, tío, hablabas y temblabas, temblaba la voz y no era capaz de arrancar. ¡Buah! Pues cuando empezamos, nadie confía en ti, ¿sabes? En plan, te ven como un chaval más o un proyecto más. Y me dijiste, un podcast, tío, un podcast, vamos a hacer un podcast, dale, sí, vamos a hacer un podcast, por esto, por esto y por esto. Y yo dije, madre mía, tío. Tú cuando quieres hacer algo, yo creo que la primera inversión que tienes que hacer es en ti mismo. Bienvenidos al último podcast de Isodos. Pues ya finalizamos la temporada, Cavalli, una pena, ¿verdad? Ya esto es... Una pena, pero con ganas también de descansar un poquito y empezar la siguiente temporada. Sí, porque ha sido una matada, sí una matada. Hemos hecho al final más o menos una media de 28 podcasts en este año. Y luego también, bueno, hemos clavado algún blog por allí en alguno de los viajes que hemos hecho para ir a hacer podcasts. Así que, nada, ha estado súper divertida la temporada. Vamos a hablar un poquito de cómo empezamos a crear este podcast, con qué recursos, qué fue lo que nos motivó. Vamos a hablar un poquito también de los invitados que han ido pasando, no podemos hablar de todos, obviamente. Pero sí que vamos a hablar de las experiencias que hemos tenido con ellos y de la sensación que nos han dado. Y luego, pues al final del podcast dejaremos una pequeña sorpresita. Vamos a intentar dar una pista de cuál va a ser la temática de la temporada que viene. Porque, bueno, sí que es verdad que hasta ahora hemos llevado una temática libre, ¿no? Hemos traído diversos personajes, ¿no? En el mundo de la televisión, hemos traído también deportistas, hemos traído entrenadores, hemos traído personas relacionadas con el mundo de la seguridad, del espiritualismo, al final, bueno. Un montón de cosas que nos han molado, ¿no? Y el año que viene hemos decidido que nos vamos a centrar. Que nos vamos a centrar en un nicho, ¿no? En tocar una temática, solamente una. Y vamos a girar, todos los podcasts que hagamos van a girar en torno a esta temática. Sí, entonces, pues bueno, vamos a hacer un rebobinar, vamos a rebobinar, ¿no? Hasta mayo del año pasado, justo un año atrás, que fue cuando empezamos a montar el estudio, Cabal y yo. Qué momentos aquellos. Joder, macho, la verdad es que sí. Y si lo piensas, todo empezó con el edificio que tienes detrás tuya, ¿no? Que es que... es una locura, ¿no? Aquí lo tenemos, justo aquí lo tenemos, el edificio de Swebs. Que es justo la portada que tenemos de fondo, ¿no? En todos los podcasts, ¿no? Sí, la verdad que por eso hemos decidido hacer aquí el último. Al final, bueno, nos dijeron Jorge y Noel, los dueños de Martilota, en Alcalá de Henares y de Papua, en el centro de Colón. Fueron ellos los que nos dijeron que, bueno, se inauguraba Gran Vía 18, que es ahora mismo el restaurante donde estamos. Se va a inaugurar justo, además, mañana, mañana miércoles. Bueno, es la fiesta de inauguración y luego ya el jueves se quedará abierto. Con lo cual, vosotros cuando estéis viendo este podcast ya podréis venir a disfrutar de ello. Y, bueno, pues es una terraza que está aquí justo en Gran Vía. Y cuando vimos las vistas que tenían, pues dijimos, si tienen el edificio de Swebs como nosotros, vamos a ver si hay algún editor que nos puede poner ahí el Exodus, ¿no? Como un Photoshop, aunque Noel nos está diciendo que tenemos que poner Martilota, pero creo que vamos a poner Exodus, tío. Exactamente, la ubicación es Gran Vía 18, que está justo encima del Duow. Y, bueno, aquí lo tienen las personas que quieran venir aquí, ¿no? Sí, está fenomenal. Vamos, por dentro, yo lo que siempre digo, esta gente, bueno, de gastronomía va muy bien, pero lo suyo es la decoración, tío. Es uno magno. La decoración es buenísima. Así que nada, vamos a irnos un poquito para atrás. ¿Tú, Cagli, te acuerdas por qué empezamos a hacer un podcast, tío? ¿Tú lo recuerdas? Sí, tío, porque realmente, como te digo, nosotros como que siempre hemos tenido el espíritu este de emprender, ¿no? De poder decidir qué queremos hacer. Y al final nosotros en nuestro trabajo no estábamos contentos, porque al final siempre hemos tenido un jefe y tal. Es verdad, es verdad. Y nos hemos dado cuenta que nosotros dos estamos hechos para hacer algo. Y en este año hemos intentado descubrir qué queríamos hacer, ¿no? Por eso hemos ido trayendo diferentes invitados, probando un poquito con los blogs también, lo que tú decías, ¿no? Y un poco el destino, la vida, Dios, las energías, nos han traído hasta aquí, ¿no? Lo que comentábamos antes, que decíamos, joder, teníamos el edificio de Suez ahí, que empezamos con esa idea. Y al final, por cosas de la vida, hemos acabado aquí, ¿sabes? Es una locura. ¿Tú crees en el destino, en que estamos predestinados a conseguir algo de esto? Yo creo que lo que tu mente piensa al final lo acaba trayendo, de alguna manera u otra. Ya no solamente vale pensarlo, sino que al final también con las pequeñas acciones. O sea, yo me he dado cuenta por muchas cosas que me han pasado, sobre todo a lo largo de este año, que al final, cuando tú estás muy obsesionado con algo o quieres conseguir algo, las pequeñas decisiones que vas tomando en tu día a día, ya sean a la hora de hablar con alguien, ya sea a la hora de simplemente cómo haces deporte en tu día a día o cómo trabajas o cómo tal, poquito a poco te van llevando hacia donde tu mente piensa. Pero sí que es verdad que hay personas que luego también piensan mucho en lo que quieren o en lo que tal, y luego no llegan. ¿Cuál será la diferencia entre las que sí lo atraen y las que no? Yo creo que la diferencia está en que tú cuando quieres hacer algo, yo creo que la primera inversión que tienes que hacer es en ti mismo. Y tiene que ser un... porque vas a ser tú mismo el caso de éxito. Entonces te transmite esa confianza a la hora de emprender en cualquier cosa. A lo mejor tú inviertes en un negocio y puede ser que no te salga como querías, pero si inviertes en ti mismo eres tú el que puedes decidir luego en qué quieres enfocarte y que eso tenga éxito, claro. O sea, que estás diciendo que sería bueno que antes de emprender tengas un pequeño isodos, ¿no? Sí, justo eso. Que tengas un pequeño isodos, un cambio ahí, ¿no? En tu vida. Yo lo pienso, o sea, yo pienso exactamente lo mismo. O sea, al final nosotros antes del podcast no nos formamos. La gente pensará que nosotros tenemos algo de idea de podcast, de audiovisuales, de tal, y es que absolutamente nada. Lo único que teníamos era que yo sabía hacer pequeños vídeos editados con el móvil, tampoco sabía mucho más, pero todo ha sido una odisea. El tema de montar el podcast, la calidad, las grabaciones, los invitados... No tenemos absolutamente ningún contacto. Todos los invitados que han ido viniendo han sido contactados por Instagram, por correo, por llamadas, pero nadie, nadie nos ha facilitado nada porque no conocíamos a nadie. O sea, antes de empezar, ahora sí que es verdad que ya tenemos más contactos, ya podemos llegar más fácil a la gente, pero es que al principio no había nada. Éramos dos chavales que simplemente pues abrimos una cuenta de Instagram y escribíamos a la gente diciéndoles, ¿qué tal? Nuestro podcast es Isodos. Isodos significa el momento de tu vida que marco antes y un después. Si quieres venir a contar el tuyo y hablar un poquito sobre lo tuyo, pues aquí que puedes venir. Y así han ido viniendo todos. Sí, es justo lo que tú decías, que dices, joder, cuando empezamos, nadie confía en ti, ¿sabes? En plan, te ven como un chaval más o un proyecto más, pero cuando ven que tú te lo curras, que el empeño que hemos tenido todo el equipo, ¿no? Rubén, tú, yo, y ven que te lo curras de verdad, que te esfuerzas por ello, empiezan a salir los casos de éxito, ¿no? Cosas... Sí, por ejemplo, como José Félix, como el de Narco Diario, etcétera, que han sido podcasts que han triunfado al final y nosotros no estamos acostumbrados a ello. Estamos acostumbrados a subir podcasts y que se queden en 2.000, 3.000 visitas como mucho y de repente, pues al final, después de 16 podcasts o de 17 de tal, empiezan a llegar con el trabajo todos esos éxitos. Y sobre todo gente que, bueno, aunque no tenga muchas visitas, pero, joder, que vengan ya a tu podcast personas muy influyentes o personas que ya están en un top y tal y igual, al final, como que siempre, ¿no? Te lo tomas como un caso de éxito igualmente, aunque no hayas tenido esas visitas. Aunque sí que es verdad que yo la sensación que he tenido de todos los invitados que han venido, ya sean gente que no haya sido famosa, gente famosa, ha sido que todo el mundo, sin exceptuar ninguno, ha sido muy gentil con nosotros, muy amable. Yo pensaba que esto iba a ser de otra forma, que iban a ser como más exigentes, que iban a tener como esa manera de ser, ¿sabes?, de estrella a lo mejor o de tal. Como prepotentes, ¿te refieres, no? Sí, tío, todo lo contrario. Yo he notado un apoyo por parte de todo el mundo, un cariño, una calidez. ¿Tú te acuerdas cuando empezaste con los podcasts que tenías miedo? Y entrabas en los podcasts temblando, tío. Hablabas y temblabas, temblaba la voz y entraba para arrancar. Tienes que hacer la introducción como 5 o 6 veces hasta que ya empezaste a hacer el truquillo. Sinceramente, este año ha sido para mí un crecimiento personal súper grande. O sea, es el año que más he crecido a nivel personal. Y es lo que tú dices, que yo tenía mucho miedo al estar delante de una cámara, al hablar, al tratar con gente también, ¿no? Yo soy como más reservado. Y es que este año me ha ayudado realmente a lo que tú dices, a abrirme y romper ese miedo, esos filtros que tenía, esas creencias falsas, ¿no? Que tenía de, a lo mejor, de hablar o esa confianza. Ese miedo a que te juzguen, sobre todo, tío. Justo, justo. Ese miedo a que te juzguen. Porque claro, al final, es lo que yo siempre hago con la gente. A mí mucha gente me dice, joder, a Cavalli le cuesta más hablar, le cuesta más tal. Y digo, sí. Digo, por eso tiene el doble de mérito el cabrón. Porque yo al final soy un sinvergüenza. Y a mí me da más igual sentarme. Yo vengo en el mundo comercial y me da más igual. Y digo, pero Cavalli, que le da miedo sentarse en un sofá delante de una persona famosa, sabiendo que tiene que hacer un podcast, que luego va a ver todo el mundo. Y ponerse a hablar así, que tartamudea, que la lía, que tiene que parar 30 veces. Digo, es que eso es un mérito que te cagas. A ver, a ver. El mérito no solo... Le he echado huevo. Le he echado huevo. Pero el mérito no es solo mío. O sea, el mérito realmente yo pienso que he tenido detrás a un mentor, que eres tú. ¿Un mentor? Porque yo... Realmente es un mentor. Un mentor. Es el fucking Guille, ¿sabes? O sea... Porque si no, yo creo que por mí mismo me hubiese quedado toda la vida en el mismo punto, ¿sabes? Yo creo que es súper importante tener alguien detrás que te ayude, tío. Porque solo yo creo que es muy difícil. Hasta, por ejemplo, hasta para un boxeador Iliato Puria, yo creo que no sería Iliato Puria si no tuviera el equipo que tiene detrás, ¿sabes? Estoy de acuerdo. Pues yo pienso igual, o sea, si yo no estaría en este punto, si tú no me hubieses ayudado a acabar y tío, quítate esos falsos pensamientos que tienes ahí, esas creencias falsas de tío, te tienes que mojar, échale maldicho cojones, ¿sabes? Porque si no, yo me hubiese quedado así calladito en el sofá y no hubiese hecho nada durante toda la temporada, ¿sabes? Y así que, brother, te lo agradezco un montón. No te doy un beso porque... No, pero tienes toda la razón. Mira, yo recuerdo cuando empezamos, todo esto empezó en un verano que estábamos tú y yo ahí, ¿no? Y me acuerdo que tú estabas muy pesado con hacer algo, muy pesado, muy pesado, muy pesado. Hay que hacer algo tal, no sé qué, yo siempre te decía, bueno, a ver si podemos hacer algo relacionado con los vídeos, algo con tal... Y al final, tío, yo estaba como bastante cómodón, ¿no? Porque tenía curros muy cómodos, de esto, de teletrabajo, de comercial, en empresas guays, cobraba bien. Entonces, al final a mí me costaba más romper un poquito, salir de esa zona de confort, porque como ya estaba bien, pues decía, bueno, si hacemos algo bien, pero si no lo hacemos tan bien, ¿sabes? En plan, no tenía como esa... tal. Y tú viniste, tío, como con mucho hambre, muy pesado, muy pesado. Venga, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Hasta que un día viniste y... Un podcast. Tío, un podcast. Vamos a hacer un podcast, dale. Sí, vamos a hacer un podcast. Por esto, por esto y por esto. Y yo dije, madre mía, tío. O sea, que es que al final es lo que tú dices. Yo tengo la sensación de que cuando emprendes, por ejemplo, el ejemplo más que yo siempre más pongo y más cercano que tengo a nivel de que yo conozca bien y tal, es Nutsproject. ¿Vale? Nutsproject al final, Ares y Bruno, yo no sé cómo habrán... empezado unos proyectos realmente, ¿no? Cómo será la historia real, cómo se habrán soportado, cómo lo habrán hecho crecer. Pero yo creo que seguramente les pasará lo mismo que a nosotros y es que al final uno tira de un lado, otro tira del otro, uno cubre unas cosas, el otro cubre las otras y cuando se juntan dos personas así es mucho más fácil que al final cuando lo intentas hacer tú solo, porque a veces solo no arrancas, tío. A veces solo te quedas ahí. Y una frase que se me ha quedado para este año es, o tienes un socio o tienes un problema. Porque si no tienes un buen socio, realmente es un problema y solo te va a dar problemas y es muy seguro que lo que emprendas o hagas fracase porque vas a estar discutiendo con él. Pero si los dos tenéis el mismo rumbo, que tenéis el mismo objetivo y te ayuda a eso, te mete caña porque a lo mejor te ha pasado a ti también. A lo mejor has tenido un día flojo y dices, vamos Guille, mete caña, tío, ¿qué está pasando? O a lo mejor yo también he cogeado un día y me has llamado, venga, a cabal y a darle, tío, ¿qué está pasando aquí? Como que es que eso es lo que necesitas, como si fueses mi padre o mi madre. Si no hubiese tenido eso seguramente no hubiésemos estado lo que queremos hacer. No, eso es verdad, eso es verdad. Y luego también hemos tenido suerte de que hemos tenido un tío que es el técnico de Isoduce, que es el rubi, ¿sabes? Que está aquí detrás. Lo que pasa es que dice que no quiere salir en el podcast. Iba a salir a hacer una sección, pero se le ha quedado la cara a pelar que parece una gamba, porque se ha ido de vacaciones este fin de semana a las canarias y se ha quemado, tío. Entonces, pues nada, dice que no quiere salir. ¿Estás seguro que no quiere salir? Mira aquí, hombre, que se ha quedado la cara a pelar de gamba, tío. Aquí, se lo dice en el libro, mira. Se le cae la costrilla. Y sí que es verdad que hemos tenido mucha suerte, tío, porque al final, yo sí que es verdad que lo que más he notado a la hora de emprender contigo, tío, ha sido el compromiso, ¿no? Que los dos hemos sido como muy comprometidos y muy tal. Pero a medida que hemos ido avanzando, nos hemos ido dando cuenta de que es muy complicado que alguien que no ha tenido la idea o que no tal, quiera estar en el proyecto al mismo nivel. Hay gente que nos ha ido ayudando, por ejemplo, Barraqueta al inicio, nos ha ido muchísimo con todo el tema de la decoración, con el merchandising, con tal, tal y cual. Luego, por ejemplo, Lucía, que ha entrado ahora también a ayudarnos más con las redes, ¿no? En ese tema de ilustraciones, de ideas, de marca, de branding, como que también, ¿no? Pero al final, son personas que nos pueden ayudar más puntualmente, pero no pueden seguir un ritmo como, por ejemplo, el que estamos siguiendo nosotros. Y en cambio, Rubén, tío, Rubí, nos ha seguido muy bien el ritmo, todas las reuniones que hemos tenido, al final, todos los podcasts siempre han venido con nosotros a grabarlos, todos los viajes que hemos hecho siempre han estado ahí para apoyarnos técnicamente. Y, hostia, eso cuesta, porque al final vosotros siempre veis a estos dos aquí, pero somos tres, realmente. Aquí los que jugamos somos tres en este partido. Y es que eso ha costado un huevo. Encontrar a una persona que... Sacrifique tiempo. Es que te digo una cosa, es que no la hemos encontrado. Es que esa persona tiene que venir. Tiene que venir. Porque si tú la buscas, yo creo que no llega. No. Yo creo que tiene que venir, ¿sabes? Como todo el mundo que ha ido viniendo al final, o sea, Barraqueta, Lucía, todo el mundo que ha ido viniendo, ha sido porque han querido venir ellos y han... Oye, a mí me mola esto, quiero participar, quiero tal. Es complicado encontrar ese nivel de compromiso, tío. Compromiso y yo lo que quiero recalcar es el sacrificio que hace esa persona para estar aquí. Porque claro, él ahora mismo está aquí, pero se ha tenido que quitar horas de curro, perder dinero y después todas las horas de edición y todo el tiempo este es un sacrificio que hace por un proyecto que ahora mismo está... Sí, que no se sabe qué va a pasar. Que no se sabe qué va a pasar. A ver, nosotros tenemos mucha confianza porque somos así como muy optimistas con el tema, pero sí que es verdad que al final esto es un proyecto que puede salir bien o puede salir mal. Nosotros siempre pensamos, no va a salir mal, va a salir bien porque le vamos a poner todas las horas que hagan falta y vamos a hacer lo necesario para que esto salga. Pero hostia, cuando estamos aquí donde estamos ahora, esto es todo un... ¿Y qué? ¿Y si no funciona luego o qué? Todo lo que hemos hecho, hay gente como yo, que yo pensaré por ejemplo, me ha servido, a mí me ha servido, o sea, no es algo que he tirado a la basura, he disfrutado, he aprendido un montón, he conocido gente, he hecho contactos, de todo, pero a lo mejor no todo el mundo piensa así, a lo mejor hay gente que piensa más cuando hace estas cosas y fracasan, algo rollo, es que no me ha servido para nada, he tirado un año de mi vida o dos o que sea, he tirado una oportunidad. ¿Tú qué tips le darías a una persona? O sea, claro, en este año has aprendido un montón de cosas, ¿no? ¿Qué tips le darías a una persona que quiera emprender en lo que sea? ¿Qué cosas has aprendido durante este año? Mira, yo creo que he aprendido un montón de cosas, pero si tuviera que decirle a alguien algo, creo que solamente habría un consejo que le valdría a cualquier persona que quiera emprender, y es fracasa lo más rápido que puedas. ¿Por qué? Porque creo que al final el mayor problema cuando vas a emprender, el que tenemos todos, ya habrás una panadería, un podcast o seas influencer, da igual, el mayor error que tenemos todos es que cada vez que vamos a querer hacer algo nos lo pensamos demasiado, le damos muchas vueltas, tenemos mucho miedo a subirlo, a hacerlo, a empezarlo, y al final esa parálisis que te entra por el análisis te hace no empezar y no ver lo que funciona, lo que te gusta, lo que podrías llegar a hacer, no te deja explorar esos campos. Entonces al final creo que el mejor consejo que se le puede dar, por lo menos lo que yo opino, a cualquier emprendedor, sea de lo que sea, sector, nicho, disciplina, lo que sea, es fracasa lo más rápido que puedas. Prueba a hacer cosas y ves fracasando, ves fallando, porque de esa manera es de la que más vas a picar y más rápido vas a llegar a donde quieres. 100%, ¿cuál le darías tú? Yo creo que tendría que analizar primero, o sea, la persona tendría que analizarse a sí mismo y darle muchas vueltas de qué quiero hacer realmente, quiero hacer esto, lo otro, porque como no te gusta el proyecto que vas a hacer, o sea, vas a tirar un montón de tiempo a la basura para luego decidir qué cosa quieres hacer realmente, ¿no? y formarte en eso a muerte, dejarte, si estás ganando 1.000 euros y te tienes que dejar 800 en ti mismo, en invertir en ti mismo, en tu crecimiento personal, déjatelos porque el día de mañana vas a vivir y vas a disfrutar de lo que tú quieres hacer realmente. Totalmente, eso es un poco lo que le puede pasar incluso a la gente que se está sacando carreras, ¿no? y que trabaja luego y tal, que al final tiran una carrera por inercia porque tienen que hacer algo, luego salen en un trabajo que no les gusta y luego rectificar es complicado al final. Es muy complicado, entonces sí, en eso te lo compro un poco, ¿no? que lo mejor que puedes hacer también es formarte en ti mismo, en algo que te mole 100% y no en cualquier cosa que luego vaya a tener salida o que luego tal o simplemente porque sea lo que funciona, ¿no? Sí, que te mole. Que sea lo que te mole hacer. Porque nosotros, por ejemplo, sí que es verdad que al principio pensamos en marcas de ropa, pensamos en tal, pensamos en cual, porque son cosas que funcionan normalmente, ¿no? Y nosotros al final dijimos, joder, queremos un podcast, ¿pero por qué? Porque nos molaban los podcasts, nos molaba escucharlos, siempre hemos querido hablar, siempre hemos querido entrevistar a gente chula, siempre hemos querido tener ese mundillo, ¿no? Cerca. Entonces al final hemos hecho más lo que nos ha molado que lo que sabemos que triunfa directamente. Entonces sí, yo creo que haría también un poquito eso. Sí, porque al final, como te digo, muchas veces estamos como intoxicados, por decirlo así, por ideas de voy a hacer esto porque esto me va a dar dinero o voy a hacer lo otro porque seguramente tenga éxito. Sí, la gente muchas veces piensa en la pasta y ya está. Pero tío, piensa en lo que te gusta realmente porque al final vas a llegar al mismo punto y vas a decir, vale, soy feliz, no soy feliz y vas a decir, vale, he tirado todo este tiempo a la basura para ahora recuperar otro tiempo y hacer lo que realmente me gusta. Bueno, Guille, después de todo el tiempo, todo este año, lo que hemos vivido y tal, ¿tú eres feliz ahora mismo? Sí. ¿Por qué, tío? Pues mira, te voy a decir que creo que estoy en el punto de mi vida más pleno, más completo y más feliz, tío. Ahora mismo, justo. Y creo que tiene que ver, o sea, todo con eso, al final, tío. O sea, parece una tontería, pero es que es verdad. O sea, el dejar de currar para otras personas y hacer lo que yo quería hacer, ¿no? De currar para mí y tal y cual. Eso solamente lo he podido conseguir a través de iSuite. Porque ahora, como estoy con el tema de trabajando para marcas y empresas y tal, con el tema de la creación de contenido y todo el rollo, yo no me hubiera lanzado si no hubiese hecho primero lo del podcast para aprender cómo funciona todo este mundo, para quitarme esa sensación de tener que estar trabajando para otras empresas a estabilidades y tal. Como que estoy aprendiendo un poquito a sobrevivir más en la inestabilidad, en buscar proyectos, en buscar cosas y tal. Y me siento muy feliz, tío, porque no tengo que ir a un sitio donde no me gusta estar. Claro, es que dices, vale, soy plenamente feliz ahora, ¿no? Pero la gente podrá pensar, ¿será plenamente feliz también porque le irá bien económicamente? ¿Te va bien económicamente? ¿Tienes pasta ahora mismo? ¿Es en un punto de tu vida que has tenido mucha pasta ahora mismo? Yo ahora mismo no tengo más de 10.000 euros de dinero. O sea, tengo ahorrado algo ahí y ahora mismo, con más de lo de la agencia, tengo el salario muy normal. Con lo que yo estoy creando y lo que yo voy a cobrar y al final voy a ser autónomo, todo lo demás, voy a tener un salario bastante normal. O sea, no va a ser nada. Luego sí que es verdad que lo iré escalando. Tengo previsión de a final de año llegar a un salario más alto de lo que antes cobraba, incluso el doble. Pero ahora mismo no tengo nada de eso. A mí el dinero sí que es verdad que este año no me ha dirigido para nada a mi felicidad, tío. Ha sido todo el ir a trabajar con vosotros, tío, con los colegas. El estar con vosotros y levantarme una mañana y decir, bueno, es que voy a currar el estudio y con ellos. Voy a hacer tal, voy a hacer cual. Eso ha sido lo que me ha hecho estar feliz. Y obviamente también que tengo toda mi familia con salud y que ahora mismo me junto con quien me quiero juntar. Los colegas que tengo son justo los que quiero, son muy buenos, son tal. Y creo que todo eso, más obviamente mi situación de vida laboral, se junta para que este tío es muy difícil estar en un momento más feliz del que estoy ahora mismo. Has tenido momentos que has estado un poco apretado de tema de dinero y tal. Tío, ¿cómo has gestionado esas emociones? Porque al final yo creo que eso es difícil, ¿no? Porque dices, joder, estoy en un proyecto que cada mes me tengo que dejar pasta, en vez de que me entre pasta me estoy dejando pasta y mi cuenta está bajando. ¿Cómo has gestionado esas emociones? Con fe, tío. Es que tampoco, con fe y tampoco pensando mucho en, o sea, al final la gente que piensa mucho en el dinero, es porque quiere dinero. Yo es que realmente yo no quiero dinero. O sea, a mí lo que más me ha, a mí me pregunta es qué es lo que quiero ahora mismo y lo que quiero ahora mismo es pasármelo bien con mis colegas, tío. Quiero pasármelo bien con mi chica, quiero pasármelo bien con mi familia. O sea, me apetece hacer planes y disfrutarlos y tener mucho tiempo, pero me gusta más el tiempo que el dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando he notado que había poco dinero, que no estaba ganando lo que yo quería o que tal o que cual, no he tenido ningún tipo de pensamiento muy negativo, ¿sabes? De decir, joder, estoy tirando mi vida a la basura o no estoy ahorrando, me voy a quedar sin dinero. Yo siempre lo he enfocado, o sea, como que lo que más me importa es el tiempo. ¿En qué invierto el tiempo? Por eso me he salido el curro. Me convenciste rápido, ¿sabes? Venga, deja el curro, no sé qué. Y dije, venga, vas a tomar por culo el curro. Qué pesado era, ¿eh? Sí, por eso te digo. Que no, es por eso yo creo. Porque no me importa tanto el dinero. Al final el que lo piensa es porque quiere dinero. Y si piensas y tal, tienes que ir a por el dinero. Tienes que trabajar en cosas que te den pasta y preocuparte de eso. Pero yo siempre pensé, me hago bien más porque hacía con mi tiempo. Si lo estoy invirtiendo bien, al final pues para mí el estar ocho horas todos los días trabajando en un curro que no me gustaba y no poder disponer en esas ocho horas de estar con mis amigos o estar con mi familia o estar con mi chica o lo que sea, pues es que eso no era lo que me molaba, tío. Y prefiero sinceramente estar más apretada una época, arriesgarme y ganar menos que estar perdiendo el tiempo. Al final vivimos una vez, tío. Somos una vez en la vida, ¿no? ¿Y tú estás feliz o no? Buah, vaya pregunta, ¿eh? Yo también, la verdad es que sí. Yo creo que es un momento, hacía mucho tiempo que no era tan feliz como en este momento de mi vida. ¿Y por qué? Yo creo que se han juntado varias cosas, ¿no? El que estoy rodeado de mis colegas, varias personas también que han venido a mi vida, y también que he roto con muchos pensamientos, con falsas creencias que tenía anclado ahí en mi cabeza, ¿sabes? Y al final es lo que decía Estudio del Dinero, ¿sabes? He dejado de pensar totalmente en el dinero y me he centrado en eso, en disfrutar de la vida, porque es que somos una vez en la vida. O sea, somos una vez y todo lo que no hagas ahora mismo no lo vas a hacer en ningún momento. Pero más en la parte, o sea, en este momento de la vida que estamos nosotros, ¿no? Que somos jóvenes y tal, no creo que con 50 años tengas estas ganas de emprender o estas ganas de hacer cosas, ¿no? Querrás tener una vida más estable y... Más tranquila, sí. Sí, más tranquila, ¿no? Y yo creo que una cosa que me ha ayudado un montón es lo que tú has dicho de la fe, ¿no? En plan, creer en algo e ir a muerte por ello, ¿no? Porque al final Dios no apoya solo personas, sino apoya proyectos. ¿Sabes? Y nuestro proyecto es un proyecto que nos estamos dejando la vida para que triunfe y no le estamos dejando opción a la vida. Tal cual. Me gusta mucho cómo hablas, tío. ¿No te interesaría hacer un podcast? No, sí, pero además a mí lo que me gusta, tío, sobre todo, es que el proyecto, la idea inicial, que fue al final ayudar a las personas, porque yo me acuerdo cuando dijimos, tío, ¿un podcast de qué? ¿Sabes? En plan, ¿de qué? Siempre dijimos, tío, pues hay que traer cosas interesantes para la gente, pero siempre queríamos como ayudar a la gente. Entonces, por eso sacamos esa pregunta de, ¿cuál fue tu Exodus, no? Ese momento que te cambió la vida. Porque es como esa única manera que tienes de que el invitado de alguna forma aporte algo de ayuda a la gente que le está escuchando, para que les inspire, ¿no? A lo mejor a cambiar o tal. Y siempre hemos querido como, desde que empezamos, ayudar a la gente. Entonces, ahora, veo el final del recorrido, veo que llevamos ya un año haciendo podcast y tal y cual, y me siento a gusto de que digo, tío, seguro que hay gente a la que hemos ayudado. O sea, seguro que hay gente que se ha visto un podcast nuestro con algún invitado que haya contado algo y la haya inspirado. Otros que no, obviamente, pero solamente con eso me vale. El proyecto que teníamos desde el inicio, que al final era ayudar a la gente siempre en la idea que hemos tenido, tío, es como que de momento la seguimos manteniendo, ¿sabes? En plan de que, vale, se puede, ¿no? Está siendo útil al final. Entonces, me mola. Hay mucha gente que me ha dicho que gracias a escuchar los podcasts y sobre todo los ISO 2, tío, han pensado y han reflexionado, tío. Es que simplemente eso, para mí ya es mucho más valioso que cualquier otra cosa a nivel, ¿sabes? Capital o cualquier historia. El que alguien te diga, tío, que le has podido, no sé, cambiar la vida tampoco te digo. Pero que le hayas podido a lo mejor hacer pensar, reflexionar y cambiar el rumbo, es que cuidado, es que es una vida de una persona, ¿eh? Es que es la vida de una persona, tío. Es que eso no es un, ¿sabes? Un mueble que cambias de sitio. Sí, sí, tal cual. Es algo que cambias de color. Es que al final, es lo que dices tú, no tenemos 100.000 seguidores, pero simplemente con ayudar a una persona a que piense de otra forma, que la puedes ayudar a que crezca personalmente. A que rompa, tío. A que rompa sus creencias y sus historias o que resuelva lo que tiene que resolver en su vida. Nosotros, que somos dos chavales de barrio al final, ¿no? Que es una satisfacción personal, o sea, no tienen explicación. O sea, yo no puedo, no tengo palabras para explicarlo. Y, tío, bueno, hemos aprendido un montón este año, ¿no? Hemos visto, hemos tanteado y tal. ¿Qué vamos a hacer la siguiente temporada, tío? Bueno, pues, es que yo no sé si decírselo. ¿Tú qué crees que deberíamos hacer? Espera, espera, tú, que Rubén veo que quiere hacer algo. ¿Qué quieres? Sí, antes de que reveléis un poco lo que vamos a hacer la temporada que viene, ¿no? El grumbo y tal. Tengo dos preguntas, una para ti y otra para ti. Bueno, una para ti. ¿Cómo consigues traer a buenos invitados? ¿Ha venido José Félix? ¿Ha venido Paola? ¿Ha venido el Narco Diario? ¿Los historiadores de Topuria? ¿Cómo has hecho? Y otra pregunta es, ¿por qué tú te enfadabas todos los fines de semana? Bueno, contesta, contesta la primera pregunta. Vale, o sea, la pregunta es cómo hago para traer a los invitados, ¿no? Una cosa súper importante es Instagram. Realmente Instagram es una herramienta que te sirve un montón, ¿no? Para contactar con diferentes personas que están en España como si están en Sudamérica. Y yo escribía a todo el mundo. Yo escribía a todo el mundo y los que me iban contestando, pues, obviamente, pues, se venían al podcast. Pero una cosa muy importante, que eso siempre lo digo, es los contactos que tengas luego. La gente que te recomienda y todo esto. Porque por Instagram muchas veces lo ven y es más difícil, pero... Claro, porque es que la gente piensa que a lo mejor la gente que ha venido es porque, oye, hemos escrito a esta persona, coge y viene y ya está, ¿no? Bueno, hemos escrito... ¿A cuánta gente has podido mandar mensajes desde la cuenta de ISO? Más de 500 personas, pero la cosa es también el mensaje que tú le das. Si le dices, oye, vente a mi podcast... Sí, la propuesta de valor que tú le haces a la hora de venir al podcast. Eso es, porque nosotros realmente empezamos desde cero. O sea, que te venga una persona con 500.000 seguidores, 800.000 seguidores, tienes que aportarle un valor porque si no, no va a venir. Las cosas como son. Altruistamente alguno viene, pero es complicado. Es complicado, porque al final cada persona somos egoísta y tenemos nuestro propio interés. Y simplemente, oye, ¿te quieres venir a podcast porque te quiero hacer un podcast y que mi podcast se pegue? Eso no va a pasar, ¿sabes? Sí, sí, tal cual. ¿Y tu pregunta era la de...? ¿Por qué estaba enfadado yo los fines de semana? Los fines de semana. ¿Tan enfadado estaba? Qué exagerado, qué exagerado. Nada, sí, sí, lo he pasado mal, lo he pasado mal. Pues, tío, porque al final, esto me lo está preguntando para que yo diga que yo me he encargado del tema de la edición, ¿no? Es como una manera de decir que me he encargado. Claro, ahora sí que es verdad que ya hemos llegado a un punto en el que, bueno, ya estamos monetizando el canal, gracias a vosotros, ¿vale? De que ya superamos esa barrera de los mil suscriptores, que es donde se empezaba a monetizar. Y ahora creo que estamos ya casi en 6 mil, estamos en 5 mil 700 o algo así. Y bueno, pues algunos podcasts sí que es verdad que han funcionado muy bien y ya nos dan algo de dinerillo para poder invertirlos en un editor que nos edite los podcasts. Y que saque un poquito esa parte, ¿no? Pero, cara, esta cenada pues era yo. Y tenía que estar ahí con el ordenador, con tal. Y yo no tenía ni idea al principio de cómo se editaba un podcast, de todo esto. Y me ocurrieron 200 millones de problemas en cada podcast. Y al final, pues, había que pagarlo con alguien, ¿no? Había que, estos malos sumores, había que pagarlo con alguien. Me he enganchado al tío ese, al carapelar, al gamba. Al gamba este. Y cogía. Nada, si es que se pasa muy mal, se pasa muy mal. Cuando tienes ahí esos agobios, tío. Claro, es que al final, nosotros, tío, lo hemos hecho todo sin dinero. O sea, sin dinero entre comillas. Sé que es verdad que hicimos una inversión inicial de unos 8.000 pavos entre los dos, ¿no? Como que pusimos 4 cada uno, 5 cada uno, más o menos. Para montar el estudio, los materiales, cosas que teníamos que ir haciendo, que teníamos que ir pagando y tal. Luego el alquiler, todo el rollo del estudio. Pero sí que es verdad que ha sido todo sin dinero. Y es que sin dinero es mucho curro, eh. Es una presión, tío. Esa presión es lo que te hace romper y crecer a muerte, ¿sabes? O sea, es como el huevo. Hasta que no lo rompe, no sale el pollito. Si una mujer, si no rompe aguas, no sale el bebé. Pues esto igual. Nosotros tuvimos que romper para crecer. Sí, literalmente, literalmente. O sea, lo has hecho muy bien. Porque yo, si no hubiera sido por lo que he dicho antes, lo de Isodos, no estaría ahora trabajando con esto. Y eso me ha hecho espabilar, al final. El tener que estar disfruteado, encerrado todas las semanas, sin salir sin ver el sol, para estar arreglando, solucionando problemas y editando, y editando, y sacando clips, y sacando podcasts, y sacando blogs, y historias, sin cobrar ni un duro, en verdad. Muchas personas podrían acabar en el psicólogo, con alguna depresión o algún tal. Al final, tú eso lo has gestionado tú solo y... No, solo no. Bueno. Con compañía. Con compañía, claro. Por eso os tenía que dar un poco la tabarra, ¿no? Pero yo creo que está bien, tío, porque al final, ¿cómo te digo? Tú te desahogabas con nosotros, pero también eso es lo que nos mantenía como en la línea de no salirnos, ¿no? Porque a mí me gustaba mucho, pues a lo mejor salir por la noche y tomarme una copilla, ¿no? Y eso lo que me hizo es como, oye, tío, quítate este pecado, porque al final es un pecado, ¿no? De salir de fiesta y tal, y céntrate en lo que tienes que centrar, que es esta seriedad, ¿sabes? Que hace una rutina sana, ¿no? Sí, al final es normal. Pero bueno, yo pienso que lo más bonito de estas historias es pasar por todos los momentos malos y buenos, y cuando llegas al final recordarlo todo. ¿Sabes? Recordarlo todo y decir, joder, qué mal estábamos este mes. Yo me acuerdo en diciembre, tuvimos una depresión de la hostia todos. ¿Cuál fue tu momento más malo durante este año? Diciembre, tío, diciembre sin duda. O sea, diciembre fue el peor momento cuando empezamos a ver que ningún podcast funcionaba y tal, y yo me tiraba horas editando para nada, o sea, entre comillas, para nada, y que no sabíamos hacia dónde ir, no sabíamos qué rumbo tomar, tuvimos que formarnos en ese mes, porque ya no sabíamos qué más hacer. Ese fue mi peor mes, ¿y el tuyo cuál ha sido? Sí, el mío, el momento más duro así, yo creo que es que es el mismo, porque al final estamos todos unidos y nos guiamos por el mismo proceso. Sí. Sí, nos apoyamos todos por igual. Fines de semana en casa, sin salir, todo el rato buscando mejores invitados, mejores podcasts, mejores temas de conversación, y al final, pues bueno, yo creo que más o menos tenemos claro lo que queremos ahora mismo, ¿sabes? Sí. Pero también me gustaría preguntarte, durante este año, ¿cuál ha sido el momento más bonito y más gratificante que has tenido? Es que ha habido muchísimos momentos, tío, o sea, es muy complicado para mí, por ejemplo, fíjate, el primer viaje que hicimos, que creo que fue el de Andorra, ¿no? Sí. El primer viaje que hicimos ya me parece un momento súper feliz, era como la primera vez que salíamos a hacer un podcast afuera, ¿no? Como esa de, venga, vamos a salir del estudio, tal. Me sentía súper feliz, en el vlog se nota, no paro de grabar, de sonreír y tal. El día como estaba diciendo antes Rubi, lo de Joaquín, el día que Joaquín nos vio las historias, que convencimos a todo el mundo para que le mencionase o no sé qué y tal, y como saltamos Rubi en el estudio cuando vimos que Joaquín lo había visto, nos pusimos a saltar como si hubiéramos ganado la Champions, ¿sabes? Y realmente eso lo había visto Joaquín, luego con Ilojeda más de lo mismo, ¿sabes? Entonces es como que ha habido muchas tonterillas, ¿no? Que han sido momentos muy felices, mucho, mucho, o sea, pero muchísimo más que los tristes, no jodas, los tristes al final ha sido como esa pequeña época que pasamos, ¿no? De diciembre y tal, pero el resto, es que para mí ha sido todo muy feliz, tío. Hemos conocido gente maravillosa en los podcast, tío, o sea, yo tengo la sensación de que todo el mundo se piensa que la gente famosa y la gente tal, es como muy bordeo, muy de que no te ayudan, de que no te aliguen igual, y tío, yo he notado todo lo contrario, ¿sabes? En plan que es que todos nos han intentado ayudar, siempre preguntándonos si necesitamos algo y tal, mucha gente nos ha ayudado un montón. Sí, o sea, si yo tuviera que decir cuál es el momento más bonito que he vivido durante este año, es en el momento que todos los invitados nos decían, oye chicos, que se ve que lo estáis currando un montón, vais a triunfar sí o sí. Y yo me quedaba un poco así rayado porque decía, joder, tío, todos los invitados nos dicen lo mismo. ¿Cómo? Digo, ¿será que lo dicen para animarlos? Será que no han visto las visitas, ¿no? Tal cual, o sea, dices realmente, o sea, piensas, es porque te animan a que venga, lucha por el proyecto tal, o realmente que ellos veían nuestro esfuerzo y lo mucho el empeño que teníamos para que salga esto, vamos, que triunfe, ¿no? Y yo se lo preguntaba a muchos invitados y me decían, Cavalli, de verdad que os lo digo, que es que yo lo veo, que es que os dejáis la piel en esto y si no triunfáis, o sea, es imposible que no triunféis. Sí, es verdad que ellos confían mucho en la constancia, en cómo trabajamos, el tiempo que le echamos. Sí que es verdad que siempre nos dicen cosas de esas, tío, y eso ayuda un montón. Al final, si no nos dijeran esas cosas, yo creo que maté un día. Luego también es gracioso porque mucha gente que nos encontramos por la calle siempre nos dice, oye, qué bien os va, cuánto estáis creciendo, cuánto tal, y yo digo, joder, digo, la gente no sé qué estará viendo, pero estamos más o menos igual que cuando empezamos, tampoco hay mucha diferencia. Así que es verdad que hemos traído mucha gente y ha estado muy guay todo, pero a nivel de números o de monetización de YouTube, estamos ahí todavía en una franja muy inicial, ¿no? La verdad yo es que estoy muy satisfecho con este año porque al final ha sido un año de aprendizaje, de saber realmente qué queríamos, de tantear un poquito, porque al final no teníamos muy claro lo que queríamos, y yo creo que hace un año de aprendizaje y la siguiente temporada creo que a la gente le va a encantar. Antes de irnos, ¿quiénes han sido tus tres invitados favoritos de la temporada? Le tengo que dar una vuelta, ¿cuáles son los tuyos? Vale, te abro yo y a ver si a lo mejor te inspiro, a lo mejor te doy alguna idea. Yo creo que mira, para mí, te lo digo por orden, ¿no? En plan de cómo han ido viniendo. El primer invitado, mi primer invitado favorito invitada fue Patri y Patricia, porque fue la primera, no sé si os acordáis, que nos ayudó un montón a nivel de colaboración, tío. Y también la primera que nos trajo un regalo, nos trajo los bolis y nos lo dio en medio del podcast. Pero se notó mucho, tío, que al final también ella era una persona cercana, ¿no? A nosotros, en el entorno y tal, y se notó mucho el apoyo que nos dio desde el inicio. Todos los clips nos los colaboró, cómo nos ayudaba compartiéndolo en su perfil y tal. Y fue nuestro primer podcast grande de visitas. Y ya ves tú que tuvo 2.000 visitas, 2.000 y más, como 2,5 o algo así. Pero, joder, fue como nuestra primera pegada fuerte, ¿no? Nuestro primer clip en TikTok viral, que tuvo medio millón. Entonces, como que fue el primer, ¿sabes? Luego, diría Tinín, tío. Luego diría Tinín. Tinín, aparte de que hicimos un podcast maravilloso con él y que me encantó. De los podcasts que más me han gustado en conversación. Es que luego, tío, se ha portado con nosotros súper bien. Pero sobre todo que es que hemos conectado ya rollo colegas, ¿sabes? Es que desde el primer día que hablamos, ya antes del podcast y tal, yo noté como que teníamos una conexión con él distinta al resto de los invitados. O sea, era una conexión distinta. Era muy, mucha amistad. ¿Qué admirabais? Sí, encima, claro, le admirábamos porque llevamos conociéndole muchos años ya, ¿no? Y al final era un tío que sabíamos que era cercano, pero, joder, no sabíamos que era tan guasón, tan tal. Y, no sé, al final nos llevamos muy bien. Entre unas cosas y otras nos hemos llevado muy, muy, muy bien, tío. Y luego, tío, a ver, por podcast favorito, uno que me gustó mucho fue el de Juanma, ¿vale? Pero si tengo que hablar de persona, yo diría Paola, tío. Yo digo Paola por ahí, ¿qué fue? O sea, que eso fue una locura, macho. Yo me acuerdo cómo entró en el estudio, con qué energía entró. Y es que era increíble. O sea, la energía con la que entró es todo el rato, ¿cómo está usted con ella? Bendiciones, todo el rato. Entró en el estudio con unas energías, tío, que el podcast ya sabíamos que era bueno desde el inicio. Solamente por cómo íbamos a hablar, lo tranquilos que íbamos a estar, los temas que iba a tocar ella. Y cuando se despidió de nosotros, dándonos abrazos todo el rato, vino con el padre, el padre super majete también. Y joder, se vino al final una tía que vino desde Puerto Rico. Y vino a Madrid, o sea, bueno, vino a Europa a hacer como unos viajes y tal. Y cuando pasa por Madrid, lo primero que haces es venirse a nuestro podcast a Alcalá y luego pirar otra vez, que se te coge un vuelo. O sea, es una locura. Es un amor. Y una sensación, una vibración muy buena, tío, con ella. Sí que es verdad que me han gustado todos los podcasts. No te puedo decir ninguno que no me haya gustado. El único que pensé que no me iba a gustar fue el de Jero, porque cuando lo llamamos por teléfono fue un mor del cabrón. Pero luego era super majete, todo lo contrario luego en el podcast. Un tío que nos ayudó un montón cuando fuimos a su gimnasio, super cariñoso, super tal. Sí, que le llamas y te lo coge siempre, te intenta ayudar. Pero claro, la verdad, como no nos conocía y nosotros pues al final éramos muy novatillos, muy novelísticos. Y tuvo que decir, ¿estos qué coño son? Un buen feedback le dio a la tía. Nos ha recomendado luego a mucha gente. O sea, nos ha recomendado mucha gente y mucha gente ha venido gracias a Jero. Sí. Entonces, al final son todos, pero bueno, si tuviera que decirlo en top 3, diría eso. Padre, Patricia, Tigini y Paola. Vale, yo creo que también lo tengo claro. Venga, me voy a mojar. Vale, dale. Yo, mira, por orden, creo que te lo voy a decir por orden y todo, ¿sabes? Yo, un podcast que me marcó, y yo creo que tú te acuerdas también, fue el de Jorge y Noel, ¿no? Que yo tenía, estaba muy nervioso, era como el segundo o tercer podcast que teníamos, ¿no? Sí. Y justo tenía el nervio este del miedo escénico, ¿no? Y tú ahí me ayudaste un montón y rompí justo con ese miedo. Yo creo que ese podcast fue como un antes y un después a la hora de yo hablar más y todo, ¿sabes? ¿Te acuerdas cuando decíamos, tenemos que hacerle un podcast a los grandes empresarios del canal? Sí. Y así no lo conseguimos, que era ahí. Y justo eso, cuando empezamos en el podcast, yo les comenté, les comenté, le dije, mira, es que estoy nervioso, tal, no sé qué. Y me dijeron, ¿estás nervioso? Yo digo, jove, macho, ¿cómo que estás nervioso? Tendrías que, vamos, comerte, si es tu proyecto, es lo que habéis invertido y tal, tendrías que... Sí, te hicieron creértelo, te hicieron creértelo. Claro, macho, y justo ahí fue como... Y nos han apoyado un montón con el tema de los lugares, ¿eh? Nos han apoyado, nos han ayudado con algunos invitados que hemos traído. Un montón de facilidades. Un montón de día 18, ni lo han abierto y nos dejan estrenarlo para hacer un podcast, tal. O sea, fue un antes y un después ese podcast, ¿eh? Sí, sí, tal cual. Y conocerles a ellos, para mí, vamos, ha sido, vamos, un crecimiento personal gigante. Paola, la verdad es que fue una locura, nos encantó ese podcast. Tinín, o sea, Tinín fue lo que dices tú, Tinín, es que es... O sea, ya es un amigo, ya no... Es un amigo que es que quedamos con él, nos tomamos cervezas, le contamos nuestras vivencias más personales y todo y... Y en las suyas. Y en las suyas, entonces es que, macho, hemos hecho un amigo, ¿sabes? Para nosotros es como un colega, un hermano, ya es parte de la familia de Isodos, ¿sabes? Y yo creo que para los dos también, José Félix, ¿no? Ha sido una locura porque se ha vuelto como nuestro papi, ¿no? De que le vimos un tío tan duro, mal, no sé, su personalidad tan así, tan... No sé cómo explicarlo, no sé cómo decirlo. Muy rudo, un tío rudo, muy serio al principio, pero luego... Y que vino con nosotros, súper educado. Súper amable, tío. Encima luego también que fue, yo creo que el primer podcast que rompió a llorar a alguien así, tan fuerte, que se emocionó tanto. Y nosotros me acuerdo que siempre decíamos que nos gustaría que alguien se emocionase en nuestro podcast, que llegáramos a ese nivel. Y como que él fue el primero y luego también fue nuestro primer podcast potente que pasó de 100.000 visitas y tal. Y cómo nos trataba él, siempre cariñosos, siempre lo que necesitáramos. Igual nos apoyó en todas las colaboraciones. Y así, a nivel un poco personal, que yo le tenía como admiración por todos los tips que da y el valor que aporta, es Juanma. Obviamente es Juanma. O sea, cuando dijo Juanma que venía a nuestro podcast, para mí fue una locura, ¿sabes? Para mí lo que es, en tema de que a mí me mola, yo creo que fue mi favorito. Sí, para mí igual. Pues bueno, ya hemos hecho un pequeño repaso por todos los podcasts de la temporada, por nuestras vivencias, todo lo que hemos vivido, cómo nos hemos sentido, cuáles han sido los mejores momentos, los peores, los momentos más felices. Ha estado guay contar un poco yo así, para que la gente sepa qué ha pasado en todo este año. Y ahora queda dar alguna pista a la gente para que sepan de qué va a ir la temporada que viene. ¡Puff! Pista, pista. Porque va a ser solamente un nicho, va a ser una temática. No vamos a traer a gente, solamente una. ¿Cuál va a ser? Una pista, es que... ¿Qué pista damos? ¿Qué pista damos? Bueno, la pista de lo que va a hablar la siguiente temporada es...